¡Hola a todos chicos! Soy TheHeaders y soy gente que os trae un nuevo vídeo y bueno, pues sí, estamos aquí en Hearth of Iron 3, en una nueva campaña, no, en la campaña de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y estamos en el canal de MyEarthTheGaming y bueno, pues en el último episodio habíamos conquistado lo que era Turquía bueno, en primer lugar por los kebabs, no, es broma, en primer lugar porque, bueno, queríamos atacar a África y básicamente como no podía pasar la frota por aquí, pues dije, bueno, pues ya me llevo este cacho es cierto que se la ha llevado Bulgaria, no, se la ha llevado Hungría, a la cual está aquí en lo que sería, bueno, tanto su frente que está bastante engordado debido a que se ha comido a varias naciones, empezando por el sur de Polonia y siguiendo por estas zonas y nada, pues principalmente Alemania solo se ha expandido por estas pocas provincias da igual, tampoco pasa nada porque nosotros no sé si os estáis dando cuenta de que producimos prácticamente todos los recursos y que no tenemos ningún problema ahora lo que íbamos a hacer era destruir en este episodio, supongo, intentaremos destruir a lo que sería estas, digamos, el reducto de resistencia que quedan en estas zonas empezando en primer lugar por, bueno, pues por conquistar estas zonas que son Reino Unido, Irak, Persia creo que no, pues creo que Persia no está, no, Persia no está en guerra así que primero derrotaremos a esto, conquistaremos la mayor parte de las colonias africanas que bueno, pues en primer lugar aquí por ejemplo Portugal está perdiendo bastantes contra Bélgica en fin, cosas que pasan, aunque por ejemplo aquí pues lo que es Portugal está avanzando bastante bien contra lo que es Sudáfrica y nada, pues en el caso de aquí Yunnan, uff, Yunnan no sé yo qué deciros, eh pinta bien, bueno no pinta bien la verdad por aquí no va mal pero tampoco pinta bien entonces, bueno, pues parece ser que por aquí se han revelado Francia y Vichy Japón está atacando a lo que sería esta Yunnan y bueno, pues no tiene mala pinta la verdad y bueno, pues en este caso la verdad es que ahora está jodida la cosa porque Yunnan se ha metido en el conflicto y Yunnan es un problema porque tiene muchas tropas, la verdad, pese a lo... bueno, no es que tenga muchas tropas, es que es otro país más entonces es el país, digamos, que marca la diferencia entre me han puteado y estoy jodido entonces, Yunnan marca la diferencia entre bueno, es fácil conquistar China, que no lo es por cierto, porque lo he hecho yo en varias campañas en mi canal pero, bueno, sinceramente me parece bastante... marca la diferencia, efectivamente entonces, bueno, pues vamos a ver lo primero de todo vamos a intentar poner por aquí vamos a poner estos aquí vale, tenemos... estamos creando más cosillas a ver, vamos a ver la producción estábamos creando sobre todo mucha... a ver, una cosa nosotros ahora mismo estábamos... nada, vamos a intentar que no nos destruyan esto a ver, vamos a ver... 7 vale, y luego en este caso pues no podíamos hacer nada así que vamos a... no hemos perdido nada creo que hemos perdido... vale, hemos perdido... uff, hemos perdido bastantes tropas hemos perdido 155 tropas más que los aliados vale, vamos a intentar a ver si que no nos destruyan estos interceptores por supuesto vamos a intentar pues eso, no perder las... lo que sea, las flotas o sea, las... sí, las... lo que sería la... el poder aéreo y sobre todo pues es que nosotros de momento yo en este juego la verdad es que ya os digo, siempre hay alguno por ahí que dice no, es que no sabes jugar obviamente sí sé jugar pero no sé jugar bien o sea, me faltan muchas horas por jugar a este juego me falta sobre todo mucha práctica y entender las cosas pero es que actualmente no tengo tiempo como para seguir aprendiendo me pasa igual quiero jugar al Victoria 2 que es un juegazo por cierto que es del siglo XIX, época victoriana para que nos entendamos y joder, en España es 1836 que es la primera guerra carlista luego en Estados Unidos pues digamos es la guerra de secesión más tarde o sea, es que... hostia, que es un... digamos que es muy interesante lo que es el... los propios conflictos que se desarrollan en este periodo de tiempo pero nada, ¿qué pasa? que no sé jugar bien entonces pues de momento no puedo o... si es que no puedo básicamente entonces me gustaría pero no puedo mira tío, no me jodas en serio me están conquistando Irak a ver ¿sabéis lo que os digo? que me voy a cagar en la puta es que no puedo hacer nada o sea me están jodiendo vivo o sea, estoy intentando conquistar esto es que me joden, ¿eh? o sea, es que no puedo básicamente a ver, me da igual porque realmente yo aquí no tengo ningún problema luego más tarde intentaré llegar hasta aquí con estas cuatro unidades intentaré que sea lo que Dios quiera pero joder es que me parece mal que me estoy llevando yo todo el mérito y estoy haciendo todo y estos cabrones no hacen nada más que robarme territorios ¿sabéis? y es molesto bueno, pero la verdad es que he conseguido bastante antes en el 40 ya conseguir lo que es el hecho de conquistar hasta África o sea, intentar entrar ya en África que es lo que nos interesa y es que es algo hostia es un mérito entonces, bueno pues nada básicamente vamos a atacar por aquí vamos a intentar nada, vamos aquí sobre todo aquí y bueno pues lo primero de todo vamos a avanzar bastante rápido vamos a intentar a ver si nos podemos finiquitar en este episodio estamos casi en el 41 yo deciros que en las otras campañas digamos que yo estoy muy contento porque respecto a las otras campañas en esta por cierto es la que más gente está viendo obviamente y que por cierto estoy muy contento por los comentarios por todo lo que dejáis y que de hecho seguir haciéndolo porque es que esto es lo que me hace subir más cosas realmente gracias a todo eso es por lo que estoy tan animado con todo y luego nada deciros que llevo un año de adelanto frente a lo que sería mi campaña mi otra campaña que hombre es bien sabido que sé bastante más desde ese momento la verdad y luego también pues hombre hay que decir que sinceramente bueno pues me cogí y me conquisté es que el problema que tuve yo en la otra campaña básicamente fue el cómo conquistar hostia el cómo conquistar Francia o sea tuve bastante problema porque no había jugado apenas la campaña y se me resistió Francia hasta que no traje las tropas de Polonia que tardaron su tiempo y además los franceses me aguantaron bastante entonces pues básicamente ese es el problema que yo tengo así que veremos qué pasa vamos para acá vamos por aquí efectivamente nada nos estamos llevando bastante tiempo bastantes territorios muy fácilmente y luego lo que nos tenemos nosotros por aquí tenemos aquí una flota de destructores y transportes bastante importante la verdad es que hostia acaban de conquistar Malta los ingleses cosa que nos interesa así que yo de momento esta flota no la voy a mover que para eso están los italianos por cierto no sé si lo sabéis pero cuando Mussolini cuando Mussolini llegó al poder bueno hizo al igual que hizo Hitler una serie de políticas bastante digamos agresivas en torno a lo que sería hostia los británicos joder para qué miraré yo ese lado tío justo he dicho andia hostia esto es mío no sé qué una mierda me lo acaban de quitar pues hizo una serie de políticas bastante digamos agresivas en cuanto a lo que sería políticas públicas creación de infraestructura y en el caso de Mussolini la verdad es que potenció el ejército que en la segunda guerra mundial fue bastante precario por cierto hemos ganado esta sublevación y nada lo que impulsó también mucho fue la flota y la verdad es que Italia yo no quiero entrar al pisto pero tenía una flota bastante competente para lo que es la época y la verdad es que me parece interesante el hecho de que joder que con Italia tuvieron una flota interesante vale como veis hostia colega hemos ganado en Bagdad yo no sé si Alemania tiene suficientes tropas como para ganar a vale yo creo que no se han rendido ni se van a rendir efectivamente es que de hecho de hecho tiene gracia pero lo que es a ver Irak Irak estaba por aquí obviamente Irak a ver estamos en Asia a ver no pero si esto no es oriente Asia 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 Oman Siam Yemen Yunnan donde está Irak vale Irak se supone que está en guerra con Polonia Reino Unido o sea ah amigo vale que ha conservado la totalidad del país excepto y vale y se ha unido a nosotros vale eso es bueno porque tenemos más tropas eso significa que aunque sus tropas sean bastante malas por ejemplo aquí ya no me tengo que ocupar de nada o por ejemplo pues eso que solo tengo que venirme para acá entonces aquí no hay ningún problema tampoco porque se supone que a ver no se van a sublevar contra el propio régimen que ya tienen que por cierto no sé cuál es y lo vamos a mirar ahora a ver en cuanto a la diplomacia es que no entiendo yo que régimen ah los jasemitas ni puta idea de hecho o sea es que no vale vale vamos a intentar a ver si no se nos cuelan y bueno pues lo primero de todo deciros eso que hay bastantes bastantes cosillas aquí con con los putos ingleses que nos van a hacer bastante pupa y vale hemos ganado hemos perdido Reino Unido la verdad es que hay materias que tuviera esta zona ninguna la verdad es que en ese aspecto me parece bastante inútil y bueno que más vale frente a la sublevación y los HQs que hay por aquí tampoco hay nada o sea la verdad es que es bastante triste a ver nada bueno la flota que tenemos es bastante competente para lo que es la Alemania de la época que no debería tener una flota importante y hecho no la tiene o sea no la tenemos tenemos una flota bastante grande que se ha cargado a a ver vamos a intentar un cambio de base y pasar por el canal de la mancha y destruir a esto algún alguna esto inglés pero de momento no lo tengo muy claro a ver vamos a intentar es que no no puedo a ver la no me mola nada esto claro es que esto es un puto problema claro se supone que iba a hacer esto o sea en plan lo típico iba a a bombardear estas posiciones pero es que no ha salido ordenable para nada necesito básicamente que se recuperen las tropas de hecho lo que es la aviación que tengo no me mola a mi me mola mucho basarme digamos en lo que serían estas lo terrestre digamos y la verdad es que en este aspecto el juego este se me da bastante mal de hecho para el Hearth of Iron 4 que lo tendréis en el canal por cierto no sé si lo bueno lo vais a ver que básicamente el Hearth of Iron 4 lo va a petar probablemente me gustaría empezar con una campaña de la guerra civil española porque es algo un tema que a mi me apasiona y la verdad es que es un tema muy interesante y luego me molaría ah estamos coño pero no se supone espera están en ah bajo embargo 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 de Reino Unido Francia Dinamarca Finlandia Suecia no entiendo yo esto Yugoslavia pero se supone que se está metiendo en el eje no entiendo yo esto esto es un absurdo que te cagas bueno da igual tampoco pasa nada aquí por ejemplo Lisboa está controlada por los ingleses aquí se acaban de llevar los ingleses acaban de conquistar los azores y uff para los españoles pues un problema perder las canarias pero bueno y aquí Franciovici que no se mete en el eje ni de coña vale perfecto pues nada simplemente vamos a seguir a tope vamos a intentar a ver si en estos 10-15 minutos que quedan de lo que sería este episodio pues podemos hacer algo interesante que en este caso a ver pero el segundo a ver acabamos de ganar la flota de Reino Unido han perdido 1,2,3,4,5 barcos si 5 barcos y nosotros hemos perdido un montón de flotas joder que mal se supone que hemos ganado en Creta donde está o sea se supone que si esto es Creta mar de Creta y donde está mi puta flota yo tenía más cosas tío joder pues lo que me faltaba uní toda la flota para que para digamos intentar tener algo y me han doy para el pelo pues creo que me la han hundido no creo ¿no? todo no es imposible tenía demasiados barcos en fin no sé bueno tampoco pasa nada o sea es algo que tampoco se me va la vida o sea es verdad que ha sido un golpe pero no ha sido lo peor que podía habernos pasado ¿qué coño? cojones tío vale joder colega vale bueno pues de momento vamos bien vamos bastante bien al menos hemos entrado en esta zona con bastante fuerza bueno aclaren por culo a esto mientras que no me conquisten nada más ahora se supone que esta facción influido por Alemania claro lo que quería yo a ver donde están estos se supone que esta por aquí al igual que la España republicana que también anda por aquí a ver España republicana si andan muy bien las dos a ver si se unen Suecia y si en Noruega perdón y España republicana y tenemos dos aliados bastante más importantes en este caso Noruega pues quizá nos pueda ayudar algo para acá y sobre todo para mantener el comercio con ellos que eso es importante pero luego también es lo que nos importa bueno aquí como siempre ya sabéis vamos una tropa a París y otra a Luxemburgo y nada sin ningún problema y luego en el caso de estos pues yo lo que voy a venir es a a finiquitar digamos un poco lo que es vale voy a hacer voy a marcar los objetivos claramente van a ser este y va a ser sobre todo este que coño tío a ver perdonarme vale perfecto eh tenemos a vale hemos perdido la batalla de Porto tío no entiendo es que no no sé qué coño ha pasado o sea sinceramente vale me han barrido la flota pero de una manera espectacular así que no vamos a llegar a ningún lado y luego pues nada se supone que España a ver cuando entre España en el eje pues supongo que quitará Lisboa y meteré algunas tropas en España porque la verdad es que me parece me parece bastante chungo entonces nada vamos a seguir con ello sobre todo la conquista de África no sé si les va a privar de algunos recursos la verdad porque se supone que África no tiene mucho a ver África tiene un cojón de recursos vale pero como esto es un juego pues no lo sé no puntos de poder no no sé es que aquí tampoco les quita tanto pero bueno quizá está muy bien para privarles de recursos es lo que nos interesa veis por aquí pues nada han perdido eh lo único que les queda es gaza eh Tarif al Yafo y nada pues esto es eh bueno pues por aquí estaría Ebla por cierto más o menos por aquí por aquí más o menos Man esta provincia Ebla no Petra ciudad comercial en la antigüedad bastante importante joder con los de Yunnan tío que cojones tío vale por aquí parece ser que hemos perdido bastante han perdido bastante del frente y luego en este caso pues nada por aquí parece ser que se han moderado pero es que mmm no sé yo que harán hombre lo bueno es que también estas tropas pues digamos que tienen más interés vale bueno da igual eh lo que nos importa es eso es intentar un poco parar al enemigo por supuesto vamos a intentar poner aquí una de estas una Panzer Division además que estoy creando bastantes más así que tampoco pasa nada sobre todo lo que voy a intentar van a ser crear tanques infanterías de de divisiones de infantería básicamente con esto se supone que vale ya está perfecto vale bien ahora Italia que coño quiere venga para ti para siempre vale ahora ya están llevando estas tropas así que supongo que ahora pues intentaremos bueno esta zona ya está controlada eso es bueno desde luego las únicas zonas importantes que las quedan es esto pero es que tampoco quiero tener nada y nada por aquí Italia pues parece ser que ay dios mío que es esto Manuel pues les han quitado bastante bastantes cosas a Portugal así que vamos a intentar recuperarlas vale ahora le vamos a conseguir territorios a Italia que también me da igual la verdad porque Italia a fin de cuentas es aliado así que supongo que es lo que importa vale lo principal es esto vale vale bien vamos a intentar en la producción crear algo más como con este juego me lo paso como un enano la verdad es que se me nota bastante antitanque a tope venga 7 lo que vamos a intentar va a ser que la producción nada vale ahora los desplegamos Ponsor Division vamos a intentar desplegar algo aquí porque como perdamos esta zona tampoco tiene mucho pues si si tiene recursos que tenemos que mantener y aquí puede ser fíjate en esta zona es la que intentaría yo centrarme vale 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 se acaban de anexionar Paraguay y Brasil no me acordaba tío de que es esto tío Venezuela está conquistando Brasil o sea que es esto que es esto tío vale pues y Uruguay también la estamos conquistando que se supone que no sé que pasará poño yo no sabía que estaban metiéndose en Brasil a tope hombre supongo hostia pues no Brasil ha perdido tenerlo muy claro a ver nada no se puede bueno pues nada lo que voy a hacer joder me he quedado un poco así cuando he visto que Venezuela estaba conquistando Brasil que era mi aliado en América del Sur me he quedado así un poco joder colega vale lo primero de todo pues estas tropas retirarlas para acá que es lo que nos interesa tampoco necesitamos mucho más o sea más es que para qué si es que no tiene sentido vale vamos a intentar cortar por aquí para bueno pues intentar tampoco que tenga un vale ya está perfecto bueno pues venga vamos a desplegar perdón ahora ya lo estoy haciendo bien bueno ya os digo desde luego tampoco la fuerza aérea la hemos incrementado bastante vamos a ponerlos aquí pero vamos nuestra fuerza aérea tampoco es algo del otro mundo Dolsting como general y a luego luego y bueno pues nada nos vamos a poner un poco por aquí nada y Japón si es que lo de Japón es acojonante es la hostia vale Uruguay se ha rendido a Brasil eso es bueno y nada Argentina sigue igual o sea que tampoco pasa nada vale pues por ejemplo en el otro caso se ha anexionado en este pues nada ahora lo que van a intentar con estas divisiones va a ser parar por aquí tampoco es que estos tengan bastantes lo que pasa que es que joder se los están conquistando un montón y por aquí tienen divisiones o sea es que no lo entiendo así que no lo sé es cosa más rara tío vale pues lo primero de todo vamos a intentar llegar a a ver si se ve ahora intentar llegar por aquí a Jartum o a Deruldev y vale pues las panzer division meterlas por ahí a algún lado a ser posible a Memel vale y luego en este caso pues crear más divisiones sobre todo si de caballería estoy pensando justo ahora que creo que con caballería en el siglo XX se puede conquistar Rusia es algo evidente o sea de verdad que la caballería polaca es la polla esto todo era ironía pero bueno vale vamos a intentar meter un antitanque y vamos a meterle 4 que es lo que nos permite más bien coger esto vale necesario 40 56 y sobre todo vamos a intentar bajar esta mierda porque nos interesa vale vamos a meter la energía total la energía la produzco a raudales así que me da igual se la doy aquí en Melapida y bueno pues en este caso no vamos nada mal quizá ahora ya en unos en un par de episodios conseguiremos destruir a a estos no mira mierda voy a conquistar este sitio porque si conquisto este sitio expulso a esta flota o sea esta flota a este aeródromo y el aeródromo me puede venir muy bien para digamos imposibilitar que estas unidades sean bombardeadas por esa escasa fuerza aérea que pueda tener pero bueno está por ahí vale como veis pues tampoco tiene nada veis aquí están bombardeando a los italianos si nosotros conquistamos el aeródromo expulsaremos a los estos y eso significará pues en primer lugar una un avance importante en África bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar aquí porque la verdad es que hemos avanzado bastante unos meses de momento nos hemos metido en África hemos ganado también y eso es importante Estados Unidos yo espero que de momento no haga mucho yo lo que no sé es que estar haciendo con Japón Estados Unidos porque la verdad es que las islas no sé como irán pero nada desde luego tampoco pasa nada aquí mirad Yunnan se ha repuesto y estamos y Japón está perdiendo territorios Japón es un puto desastre no sé qué le pasa un puto desastre espero chicos que os haya gustado espero que le deis un buen like por Yunnan que está haciendo un trabajo de la hostia y adiós de la historia ¡Gracias!